Jonathan, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿dónde es? Queríamos hacer un vídeo sobre viajes en el tiempo. Hazte llegar aquí, rapa. Ah, allí estás. ¿Dónde has estado? Soy fresco de la Edad Media. ¿Qué estabas haciendo allí? Me acosté con una monja. Espero que haya valido. Hola y bienvenidos a los Matrixers con Shiba y Jonathan. El tema de hoy es el viaje en el tiempo. Especialmente emocionante. Ah, sí, viajes en el tiempo. Correcto. Empecemos de nuevo, diría que sí, con la paradoja del tiempo. Primero expliquemos qué es el tiempo de todos modos. Tiempo. El tiempo. Así que en la escena espiritual sabes que el tiempo es una ilusión. Pero, ¿qué significa eso? El tiempo como lo conocemos es lineal. Y sólo nosotros, como personalidades, podemos percibir el tiempo como pasado, presente y futuro. Mientras tengamos personalidad, viviremos en un tiempo lineal. Si superamos eso en algún momento. Esto es lo que parece. Esto significa que la persona normal en su percepción cotidiana normal percibe el tiempo en dos direcciones. Mira hacia el futuro y hacia el pasado. Al ego le gusta mirar hacia adelante o hacia atrás. Simplemente nunca está en el ahora. Sé esto por experiencia personal. Y cuanto más joven eres, más miras hacia el futuro y menos hacia el pasado. Y cuanto mayor eres, menos miramos hacia el futuro y más hacia el pasado. Esta es también una de las razones por las que las personas mayores tienden a hablar mucho sobre su pasado. Exactamente porque prácticamente extrañaron sus vidas y piensan, si tan sólo lo hubiera hecho de manera diferente entonces y ahora mi tiempo se acabó. Camino hacia la muerte. Puede que no sean del todo conscientes, pero inconscientemente se dan cuenta de que voy a morir pronto y por eso están atrapados en el pasado y porque el futuro ya no les ofrece nada. Para ti, el futuro es la muerte y por eso estás en el pasado. Sí, esa fue probablemente la razón. Sí, yo también lo veo así y hoy toca el tema de los viajes en el tiempo. Esto significa que, por supuesto, también se trata de viajar al futuro o al pasado. Pero también queremos sugerirte que también hay movimientos laterales en la línea de tiempo. A saber, realidades alternativas, las que existen junto a nosotros. Correcto. Eso significa que, desde donde estoy sentado ahora, puedo mirar hacia el futuro y hacia el pasado. Pero la mayoría tiene problemas para mirar de soslayo en el tiempo, en las realidades alternativas. Exactamente las realidades alternativas son, es decir, las realidades que no elegimos. Por ejemplo, es posible que haya considerado mudarse a un apartamento nuevo o quedarse en el apartamento anterior. Y entonces creaste una bifurcación en ese momento. Eso significa que la realidad en la que te quedaste en el antiguo apartamento y la realidad en la que te mudas al nuevo apartamento existen paralelas, independientemente de la realidad que elijas. Y así puedes imaginar, si ahora recorres toda tu vida, en qué momentos de la vida te enfrentaste a una decisión, profesional o privada, cuántas realidades alternativas podrían haber surgido allí. Ya empieza en el jardín de infantes. Debería pintar esto. Pero eso es ¿Qué quieres llegar a ser en el futuro? ¿Quieres ser enfermera? ¿O maestra de jardín de infantes, maquinista o azafata? ¿O médico? ¿Estás estudiando ahora psicología o astrofísica o educación o incluso derecho? Uno de mis propios trabajos como veterinario Convertirse en un Pero entonces siempre debes haberlo querido Sí, por supuesto, ciertamente Me encantan los animales, pero por eso no quiero curarlos Y sí, hay tantas realidades alternativas que corren paralelas a la realidad cotidiana en la que nos encontramos Y Sí, tal vez puedas mostrar un gráfico Tengo otro gráfico para ti Así que ya ves, hay una realidad en la que te casaste En una realidad no te has casado y en otra realidad tienes hijos y en la otra no tienes hijos En una realidad mueres a los 80, en otra realidad mueres a los 90 Así que todas estas realidades paralelas existen y en estados superiores de conciencia también puedes aprender a percibirlas Como recordatorio, en los sueños siempre estás conectado a realidades alternativas y, por supuesto, también puedes ver y percibir las realidades Así es, viendo las realidades que no elegiste El conductor del motor ¿Qué ha sido de él? O la enfermera ¿Qué ha sido de ella? Y luego, a menudo, puedes mirar en los sueños que Ha sido de estas realidades ¿Cómo se han desarrollado los yos en esta otra realidad alternativa? Y luego, por supuesto, queda la pregunta ¿Quién era el yo? Eso es correcto La pregunta queda en la sala, porque hoy se trata de viajar en el tiempo Exactamente la paradoja del Tiempo que muchos de ustedes quizás conozcan Se explica de la siguiente manera exactamente Si construyes una máquina del tiempo y retrocedes en el tiempo y en el pasado evitas que tus padres se conozcan, ¿seguirás existiendo en el futuro? Entonces hay una respuesta emocionante Correcto Es decir, si conoces el pasado y tus padres no se conocen porque te aseguraste de eso con una máquina del tiempo Entonces no puedes haber construido la máquina del tiempo, ¿verdad? Sí, usted tiene y la respuesta Sí, la respuesta es, realidades alternativas Eso significa que hay una realidad en la que construís una máquina del tiempo y una realidad en la que no construís una máquina del tiempo Hay una realidad en la que tus padres se conocieron y una realidad en la que se cruzaron Entonces, cuando Shiva retrocede en el tiempo y se asegura de que sus padres no se conozcan, entra en la realidad donde los padres tampoco se conocieron Y sin embargo sigo existiendo Porque en la otra realidad se conocieron Y eso resuelve la paradoja del tiempo Una paradoja del tiempo solo puede resolverse considerando realidades alternativas Pero eso también significa que es posible construir una máquina del tiempo Porque muchos científicos dicen que debido a la paradoja del tiempo, no se puede construir una máquina del tiempo Te ves tan victoriano hoy Yo tampoco sé cómo sucedió eso ¿Dónde has estado? Yo estaba en la Edad Media Quiero decir, en la vieja Inglaterra En la vieja Inglaterra ¿Qué estabas haciendo allí otra vez? Visité un poco la vieja vida Sí, sí Te olvidaste de cambiar Sí Lo sé, teníamos una cita y pensé que tenía que darme prisa Por eso no me lo tomo tan en serio ahora Y es por eso que lo seguí Oh, sí Porque tu llamada telefónica me arrancó por la mitad Verás, no podía ponerme la camisa ahora mismo, ¿verdad? Sé que no podrías atar Veo Sí ¿La monja la monja? Bien, ok, pues bien, aquí estamos Tú victoriana y yo medieval Construcción principios de siglo Creo que medieval Sí Pero encaja con el tema de los viajes en el tiempo Sí Exactamente Y luego diría Hagamos otro tema sobre viajes en el tiempo Porque también puedes ir al pasado o al futuro con tu conciencia y viajar Y si haces eso y vas al pasado Entonces, por supuesto Puedes cambiar tu ahora cambiando el pasado Es decir Te enfocas en un evento del pasado La infancia Algo que no te atraía Tienes que concentrarte realmente en ello y desearlo de verdad Y con eso, por supuesto, puedes cambiar el pasado Por supuesto También puede cambiar el futuro o traerlo a la hora Enfocándose en el futuro y trayendo un evento que se supone que tendrá lugar en el futuro a la hora Exacto Eso se explica brevemente Es posible que desee profundizar en eso Así que diría que todas las experiencias pasadas que tuviste son en realidad solo Diría Conexiones electromagnéticas en el cerebro y en El cerebro mismo La conexión electromagnética realmente no importa mucho ahora Esto significa que en realidad puedes imaginar eventos pasados con la ayuda de Tu imaginación E intentar una y otra vez rediseñar este evento Por así decirlo Para que en Algún momento se cree la conexión electromagnética En la Que estaba entonces en la escena pasada como hubieras preferido Y, por supuesto, eso también afecta a tu vida Por ejemplo, si siempre te molestaban o se burlaban de ti cuando eras niño y luego imaginas que todos eran amables contigo Ahora puedes ser gruñón y también malo con los demás Pero si sigues imaginando que todos son amables y amables Entonces por supuesto que tú también cambiarás Cambiarás tu personalidad actual y Tal vez te Vuelvas cada vez más agradable Un ejemplo muy sencillo de cómo te lo puedes imaginar Sí, puedes usarlo para reprogramar de alguna manera experiencias negativas de pasado Porque no hay que olvidar, somos ordenadores Nuestro cerebro es una computadora y tenemos nuestra personalidad, que también es solo un programa Sí Así que esa es una posibilidad Por supuesto, si alguien perdió las piernas después del accidente, es difícil No imposible, pero muy, muy difícil para la persona consciente de todos los días Porque siempre tienes la evidencia de las piernas perdidas frente a tus ojos Y retroceder en el tiempo e imaginar que no subiste al auto y mantuviste las piernas es más difícil De lograr Así que tal vez primero deberías intentar aplicarlo a nivel psicológico Tal vez en situaciones que involucraron demasiada emoción o que fueron de alguna manera negativas o que te pesaron en el presente Así que podrías empezar por ahí El viaje en el tiempo también puede tener lugar hacia el futuro Pero aquí también hay que mencionar que hay varios futuros Por supuesto, puede preguntar a los clarividentes o a los medium Un medium, por supuesto, ve un futuro, pero no es solo un futuro posible De hecho, veo futuros de vez en cuando como Flash, pero no tienen que suceder de esa manera, incluso si lo han hecho hasta ahora Pero siempre fueron personales En cuanto a, no sé, el mundo está preocupado Si un Nostradamus dice que terminará en 2012, eso probablemente sea cierto para un mundo que podría no ser lo más para este Entonces eso significa que un clarividente tiene razón sobre lo que ve en el futuro Pero solo dentro de una realidad, dentro de un futuro Hay varios futuros que están uno al lado del otro Puedes imaginarlo así Estás en el medio Ese es el presente y el pasado se dispersa como rayos en el pasado Posibilidades alternativas, pasados alternativos El futuro se ve igual Es como una estrella brillante Cerca de Y, por supuesto, todo depende de cada decisión que tomes Con cada decisión entras en una realidad Y el otro, por supuesto, también se creará porque no lo decidiste tú De hecho, sucede todo el tiempo en cada encrucijada que encuentras en tu vida Voy a hacer esto o aquello Así es Así es como se ve Así es como te lo puedes imaginar Y eso, por supuesto, también se debe al hecho de que todas las realidades ya existen debido a La simultaneidad Todavía no hemos vivido nada parecido Sí, siempre lo notaste Todas las realidades a la vez Exactamente ¿Qué te pareció? Presente El futuro y toda la eternidad en un solo momento donde ahora existen momentos Y ahora, ese es realmente tu cuerpo No puedes percibir eso en un segundo que ha pasado Y en el segundo futuro realmente solo puedes percibir ahora Todo lo que existe ahora es muy emocionante He experimentado esto dos veces y Sí, puedes hacer Puedes hacer Y ese es el punto De darse cuenta de que todas las realidades siempre han existido Nosotros somos los que elegimos ¿Qué camino seguir? Por lo general, uno camina, o realmente quiere caminar, el camino del verdadero yo Eso es exactamente lo que he experimentado o visto y Uno trata de seguir los pasos del verdadero yo Y con cada decisión que tomas, tomas la correcta, ¿no? Sí, y por supuesto puede suceder como un viaje en el tiempo, sobre todo Si lo imaginas ahora, la vida de la Reencarnación Otras vidas en otras épocas Si además las miras como realidades alternativas Y están sucediendo ahora Incluso ahora estoy actualmente en La vieja Inglaterra y vivo mi vida allí Sí, te lo puedes imaginar así Así que la realidad existe al mismo tiempo La única pregunta es dónde está el foco de atención Exactamente Y en realidad ni siquiera estamos aquí Sino en una dimensión completamente diferente y nos soñamos aquí Eso también existe También nos hemos dado cuenta de nuestro yo futuro Que también existirá dentro de unos 300 años Todo es simultáneo y eso es bastante extraño En todo caso Y una cosa más sobre los viajes en el tiempo Por supuesto, también hay seres que viajan en el tiempo De hecho De hecho Es una cosa más sobre el virus Es una cosa más Anti-lo Cabeca Gracias.